¡Suscríbete! 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 No sé qué chuchas acaba de pasar... Ni yo sé qué acaba de pasar, Oe. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Este tema trata de lo que pasó en Twitter, y ya no me alcanza para agregar más detalles porque la memoria RAM de mi PC ya se llenó, así que tendré que darles una reflexión final sobre esto. Todos vimos cómo pasó esto, cómo creció, y cómo nuestros youtubers favoritos lo han criticado. Lo que observamos en esta situación, pues, es un recordatorio de la complejidad de las interacciones en línea. Mientras que el mensaje original pueda tener buenas intenciones, la interpretación de los seguidores y las críticas de los youtubers, han llevado a una polémica que destaca la importancia de la responsabilidad en la comunicación en línea. Es fundamental que todos los que tengan una comunidad grande se esfuercen por comunicar sus mensajes de manera clara, evitando malentendidos que puedan derivar en controversias innecesarias y problemas innecesarios. A su vez, los críticos tienen la responsabilidad de expresar sus opiniones de manera constructiva, también contribuyendo a un diálogo respetuoso en lugar de alimentar confrontaciones. En resumen, la polémica en torno a Tematch nos recuerda la importancia de una comunicación clara. Cada uno ya sabe que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero a veces también no hay que pasarse de la raya. A su vez, los críticos pueden influir de manera positiva si expresan sus opiniones de forma constructiva, contribuyendo a un diálogo respetuoso, ya saben. Y bueno, en última instancia esta situación destaca la necesidad de construir comunidades digitales más saludables basadas en el entretenimiento y el respeto mutuo. Y bueno, gracias por estar aquí un ratito y espero que se me haya entendido bien al menos. Porque sí, para hacer un video así de pocos minutos sí me cuesta demasiado. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí. ¡Ismaily fuera! ¡Ismaily fuera! ¡Ismaily fuera! ¡Ismaily fuera! ¡Ismaily fuera! ¡Ismaily fuera! Vamos! ¡Ismaily fuera! ¡Ismaily fuera! Gracias por ver el video.